Ahora sí, muy buenas tardes mis queridos estudiantes, por aquí un reto saludarla a Karim, muy buenas tardes, y Omarita, muy buenas tardes, un gusto saludarlos, y vamos a trabajar nuestra sesión, el día de hoy vamos a trabajar nosotros con el tema de ecuaciones, ¿Correcto? Y aquí colocamos nuestra ecuación, por aquí permítame, Judith, muy buenas tardes mi estimada Judith, vamos a trabajar el día de hoy como se está indicando ecuaciones, ¿Correcto? ¿Y qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad condicional que queda satisfecha solo para algunos valores asignados a sus variables, eso quiere decir que esta igualdad, ¿Correcto? Para un cierto valor o cierta cantidad de valores, cumplen la igualdad, pues la idea es ver qué número al reemplazarlo, cumple la igualdad, esa es la, esa es una ecuación, al reemplazar un valor debe cumplir la igualdad. Sé que por experiencia ustedes ya han visto varios tipos de ecuaciones, que en ese caso vamos a trabajar exclusivamente las ecuaciones lineales, y por ahí algún par de cuadráticas, donde generalmente despejamos, ¿No? Entonces, por ejemplo, a ver, cultura general, si tenemos X menos uno, por cultura general, igual a seis, ¿Ok? A ver, mis queridos estudiantes, ¿Cuánto sale X? A ver, mis queridos estudiantes, ¿Cuánto sale X? Muy bien. Ah, era, un gusto, de igual manera, Ayotzita, un gusto. Eh, sí, sale siete, claro, porque este uno que está restando, ¿Cómo va a pasar? Va a pasar a sumar dos X es igual a siete, pasa sumando. Gracias, Melisita, gracias a todos los que han estado apoyando. Miren, y si este valor lo reemplazamos, hay que ver si satisface esa ecuación. Miren, siete menos uno, seis, perfecto. ¿Ok? ¿Qué significa? Que estos valores que obtenemos, al reemplazar, cumplen la igualdad. Ya sabemos que esto que está restando va a pasar a sumar, se estaría sumando, pasa restando, y así vamos a ir despejando nuestras ecuaciones. Listo, de aquí, prosigamos, vamos avanzando con un poquito más de teoría. Conceptos fundamentales, solución o raíz. Miren, la solución o la raíz, aquellos valores que asumen las incógnitas, las cuales verifican o satisfacen determinada ecuación. Miren, aquí tenemos uno, dos y tres. Al reemplazar, los aquí, al reemplazar en esta ecuación, verifican. Mira, por ejemplo, reemplazo uno, aquí me sale menos cuatro, y aquí también, si usted opera, le va a salir menos cuatro. ¿Qué significa? Que el valor de uno hace cumplir la igualdad. Si reemplaza dos, reemplaza aquí, le sale menos doce, reemplaza aquí, le sale menos doce. Cumple la igualdad, por lo tanto, dos y uno es correcto. De igual manera, hacemos con el tres, que al reemplazarlos, cumple la igualdad, porque al lado izquierdo sale menos dieciocho, y al lado derecho también sale menos dieciocho. Correcto, cumplen las igualdades, por lo tanto, uno, dos y tres son las soluciones o las raíces. Profesor, ¿y por qué puedo decir que se llama raíz? Raíz es cuando solamente tenemos una variable, que en este caso es x. Profesor, ¿y si tengo x e y y y por ahí un zeta? No, ya no puedo hablar de raíz, solamente puedo hablar de soluciones. Raíz es cuando la ecuación solamente tiene una variable, solamente una variable. ¿Correcto? Ahora, profesor, aquí tenemos que tantear, hay métodos para poder desarrollarlos, pero por el momento quiero que se lleven la idea que estos valores, al reemplazarlos, cumplen la igualdad. De esa manera sabemos que es una raíz o una solución. Recuerde que llamamos raíz, ¿por qué? Porque solamente tiene una variable. ¿Correcto? Si tengo x, y, z, ya no. Si tengo solamente x, una variable, una incógnita, seguimos hablando de raíz. A la solución también le podemos sacar, o le podemos mencionar como una raíz. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿se ha entendido? Me indican, por favor, si hasta ahí todo está claro. Muchísimas gracias. Un gran favor, si hay una, una, eh, algo que indicarme, ahí sí, me dice, profesor, levanta la manito, sí, levanta la manito, me dice, profesor, y de esa manera enciende el audio, y me dice la pregunta, sí, si me dice que todo está bien, todo esto, ok, no hay necesidad de encender el audio, simplemente me manda un mensajito, y gracias, se le va a agradecer, ¿ok? Si hay algo que aclarar, y sí, profesor, levanta la manito, le indico para que puede encender su audio, y trabaja, sí, para hacerlo en orden, para no poder, no generar el desorro, ¿sí? La mejor forma de avanzar es en orden. Ahora sí, nos vamos a nuestro primer ejercicio, donde nos están pidiendo resolver esa ecuación, ¿correcto? Entonces, tenemos que ir el valor de X. Aquí, eh, nuestra recomendación es trabajarlo en orden, paso a paso. Tenemos el 5, 5, ¿correcto? 5. Menos, aquí tenemos nuestra llavecita, menos X, menos X, acá hay un más y hay un menos. Bueno, aquí vamos a multiplicar los signos, más por menos, menos, ¿correcto? Menos, y seguimos teniendo, vea, más por menos, menos, ahí está el menos. Después, coloco este 4, menos 2X, y eso, menos 5. Cierro las llavecitas, y todo igual a X, más, ya, en este caso, ya podemos pasar a efectuar, este de aquí, va a multiplicar a cada uno de esos signos, multiplicamos signos, más por menos, menos, menos 5, más por más, más, más 2X. Sigo aquí, 5, menos, llave, menos X. Aquí se entiende, se sobreentiende que esto es positivo, ¿no? Esto es positivo, y este menos multiplica al primero y multiplica al segundo, ¿correcto? Y menos, más, más, más 2X, y eso, menos 5. Cierro las llaves. Aquí sumo X, más 2X, es 3X. 3X, menos 5. Sigo por aquí, aquí tenemos 5, menos, abro llaves, y reducimos. Ya vamos a reducir esto. Primero, menos X, más 2X. Sabemos que signos diferentes se restan, y queda el signo del mayor. Eso es como si fuera un 1 adelante, ¿no? 2X menos 1X, sale 1X. Claro, evidentemente, positivo, ya que el 2 es mayor, más. Aquí, signos, menos 4 y menos 5. Signos iguales se suman y mantienen su signo, y por eso va a salir menos 9. Cierro llaves, igual a 3X menos 5. De nuevo, este signo negativo va a pasar a multiplicar el primero, a multiplicar el segundo, vean, es sencillo, solamente seguir un proceso, paso a paso, con cariño, con amor. Menos por más, menos, menos un X, o solamente menos X, menos por menos es más, en este caso más 9, igual a 3X menos 5. Este X, correcto, que está restando, lo vamos a pasar a sumar, ¿ok? Y vamos a tener por aquí, a ver, 3X más X, porque este X pasa sumando, ¿ah? 3X más X es 4X, igual a, y en este caso, los numeritos. Miren, aquí tengo 5, más 9 es 14, y este 5 pasa a sumar, sería 5 más 9, 14. 14 más 5, 19. Por lo tanto, ahora este 4 lo pasamos a dividir, por lo tanto, el valor de X es igual a 19, dividido entre 4 y colorín colorado, nuestro ejercicio se ha acabado. Muy bien, la alternativa E, 19 cuartos. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿alguna duda? Por favor, me indican con toda confianza si hay alguna duda. Profesor, ¿me puede repetir una parte? No sé si usted me indica. Sí. 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 Muy bien, recordemos por favor si todo estuvo claro les pediría que mandemos su mensaje nada más si, todo está ok, todo está claro si por ahí si hay una pregunta primero levantamos la mano recuerden por favor, levantamos la manito se le indica correcto, para que encienda su audio y formule su pregunta, si le pido por favor trabajar en orden eso es creo que en todas las sesiones orden por favor y respetemos las indicaciones que se dan ok, cada indicación que se da hay que saberla respetar por favor claro me quería Nelly, a ver aquí, vamos a hacer lo siguiente mi querida Nelly, vamos a repetir todo ya, vamos a hacer una repetición rápida mire, acá lo primero que hemos hecho es multiplicar los signos más por menos, menos, aquí está el menos todo lo demás copy page, no cambio nada ah bueno, aquí sí, más por menos menos y más por más, más a continuación este signo negativo opera a lo que está dentro del paréntesis menos por más es menos menos por menos es más lo demás copy page, copy page aquí x más 2x es 3x menos 5 este 5 lo mantengo, el menos lo mantengo aquí sumo 2x menos 1x, 1x menos 4 menos 5 menos 9 esto copy page sigo mantiendo el 5 este negativo pasa a operar menos por más es menos menos x y menos por menos más más 9 y sigue siendo igual a 3x menos 5 este x pasa a sumar 3x más x 4x y 5 más 9 más 5 porque este 5 pasa sumando es 19 por lo tanto x es 19 cuartos ahí está la alternativa Nelly, mi estimada Nelly todo claro está ahí me indica por favor mi estimada Nelly un mensajito nada más profesor, todo ok se entendió si no repito ah, ahí está ok, muy bien y seguimos vamos con nuestro siguiente ejercicio nos piden resolver en otras palabras calcular el valor de x aquí, como acá tenemos una fracción nos conviene aplicar la famosísima carita feliz correcto obviamente con su respectiva lengüita ahí a ver operamos con nuestra respectiva carita feliz ok operamos con nuestra respectiva carita feliz y al lado derecho si lo dejamos igualito ahí no cambia nada a ver 5 por x 5 x menos 2 por 3 x es 6 x abajo 2 por 5 10 igual a x menos 6 entre 2 x menos 6 dividido entre 2 correcto aquí le podemos sacar a 10 y a 2 la mitad 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 correcto mitad de 10 5 y mitad de 2 1 correcto muy bien ahora esto lo podemos multiplicar en aspitas este 1 para allá pero profe multiplicar por 1 sigue siendo lo mismo claro claro si pasamos a multiplicar sigue siendo lo mismo en otras palabras lo que sale aquí 5 x menos 6 x es menos x por 1 sigue siendo menos x aquí aquí no cambia nada igual a ahora este 5 multiplica cada uno 5 por x 5 x menos 5 por 6 30 ese x que está restando va a pasar a sumar ok pasa a sumar y vamos a tener entonces este 30 este 30 pasa a sumar al lado izquierdo si pasa como positivo 30 positivo igual a 5 x más x es 6 x este 5 este 6 pasa a dividir el 6 pasa a dividir por lo tanto x es igual a 30 entre 6 es 5 y ya está esa sería nuestra respuesta alternativa e mis queridos estudiantes sé que es todo sencillo pero de todas maneras tengo que hacer la pregunta el millón hasta ahí se ha entendido hasta ahí todo estuvo claro si hay alguna duda me indican por favor disipamos inmediatamente su duda me dice que es lo que tiene dudas usted y quitamos se explica otra vez no hay problema no hay problema en esta parte mi estimada Edma un detalle eso se le va a entregar al coordinador y el coordinador ya va a tener todos los ejercicios como usted lo observe en pantalla ¿correcto? este es mi querida Edma no se preocupe en copiarlo si no se preocupe porque eso se le va a dar de nada así tal cual el de anterior aquí ya está este aquí está ya lo va a tener todo listo para que no estar copiando la idea es avanzar la mayor cantidad de ejercicios ¿correcto? yo sugerencias y por ahí todavía nos falta un poquito de experiencia desarrolle estos mismos ejercicios lo desarrolla después ok o sea usted mismo vuelva a desarrollarlo de nada mi querida Edma aquí estamos leyendo todos sus mensajes por si acaso vamos con el siguiente de igual manera empezamos lo primero que vamos a hacer es nuestra famosísima carita feliz ok nuestra carita feliz y aquí ahí está con su lengüita entonces vamos a operar aquí a ver operamos este 7 multiplica cada uno 7 por x 7x 7 por 3 21 menos 2 por 2 4 menos por menos es más y 2 por 3x es 6x y abajo 2 por 7 14 igual a 4x entre 3 esto lo tenemos que operar vamos a reducirlo mejor dicho un detalle tal vez lo he hecho directo pero hago la aclaración cuando usted multiplica este 2 o sea en este en esta aspa mire mire en esta parte correcto el 7 multiplica cada uno si 7 por x 7x 7 por 3 21 acá no hay problema en la otra aspa ahí si este negativo afecta cada uno por eso 2 por 2 4 con el negativo menos 4 2 por menos 3x es menos 6x pero menos por menos más más 6x correcto en la segunda es donde este negativo afecta cada uno a los dos si habrían 3 a los 3 a los que estén después ahora sumamos tengo 7x más 6x es 13x 21 menos 4 es 17 dividido entre 14 igual a 4x entre 3 ahora en aspa multiplicamos en aspa este 3 multiplica aquí este 14 multiplica el otro extremo en aspa ok multiplicamos en aspa y vamos a tener 3 por 13x es 39x más 3 por 17 es 51 igual a 14 por 4 que es 56 56x seguimos ahora este este 39 va a pasar a restar sigo con el 51 correcto 51 es igual a 56x menos 39x que es 17x ese 17 va a pasar a restar correcto el 17 pasa a restar y vamos a tener 51 entre 17 que eso equivale a 3 y colorín colorado nuestro ejercicio se ha acabado mis queridos estudiantes correcto ahí está la alternativa sé muy bien me parece que ha estado sencillo la única parte interesante digámoslo así fue al inicio del aspa cuidado con el signo ahí la gran mayoría se equivoca hay una pequeña distracción y chao a ver me indican por favor mis queridos estudiantes si todo estuvo claro a ver vamos a vamos a repetir aquí ya en la parte inicial me está pidiendo por ahí nuestros compañeros miren primero ese 7 multiplica cada uno pero recuerden que en esta primera multiplicación no afecta el signo negativo usted lo multiplica tal cual está en este caso 7 por x 7x 7 por 3 21 positivo pero en el otro aspa en la otra ahí sí queda afectado correcto entonces vamos a tener aquí 2 por 2 4 con el negativo menos 4 2 por menos 3x es menos 6x menos por menos más por eso va a salirnos más 6x correcto por ahí por ahí me están consultando en mitad creo hijita a ver me indica por favor si todo estuvo claro ah ok solamente las porque me parece que era su preguntita no hijita sin mitad me indica por favor solamente si esa parte si ah ok lo demás ya está a nivel boesponja nivel patricio me dice no pasa nada excelente entonces prosigamos prosigamos vamos a nuestro siguiente ejercicio a ver siguiente ejercicio pero en ese ejercicio primero vamos a hacer una restricción ok que significa que nunca nuestro denominador puede ser cero profesor y por qué nuestro denominador no puede ser cero a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una pequeña demostración 6 entre 2 es 3 ¿por qué? porque 3 por 2 es 6 15 entre 3 es 5 ya que 5 por 3 es 15 10 entre 0 ¿me puede decir usted qué número multiplicado por cero no sale 10 ¿qué número multiplicado por cero sale 10 habrá algún número ¿habrá algún número que multiplicado por cero sale 10 mi estimada en Ayotzita me dice profesor no existe no existe ¿usted qué nos dice? a ver ¿qué número multiplicado por cero sale 10 muy bien eso no existe no hay no existe y por si acaso la no existencia se representa de esta manera mire un volteado tachado esto simboliza que no existe por eso siempre que tengamos una ecuación y en el denominador se encuentra la incógnita como es en este caso mire aquí la incógnita está en los denominadores la incógnita está en los denominadores entonces tenemos que hacer nuestra restricción ¿qué significa eso? el denominador tiene que ser diferente de cero no puede ser cero profesor ¿y eso de qué manera lo vamos a encarar? vamos a decir que es diferente de cero ¿correcto? ahora si supongamos me sale que x es diferente de 4 digamos así y después empiezo a resolver el ejercicio y me sale que x sale 4 no habría lógica ¿por qué? porque aquí hemos dicho que x no puede ser 4 y aquí x es 4 por lo tanto este valor de 4 se elimina no puede ser solución y no habría soluciones siguiente caso ¿qué pasaría si hago la misma restricción x no es 4 y al resolver x me sale 2 y x me sale 4 ¿cuál de ellas mis queridos estudiantes sería mi respuesta? ¿cuál de las dos? 2 o 4 sería la respuesta que debería considerar muy bien debemos considerar solamente el número 2 ya que nos dice que es diferente 4 esta se descarta perfecto ya estamos entendiendo cómo vamos a trabajar nuestra restricción ¿ok? ahora ejecutemos ya mucho bla 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 y no hacemos nada vamos con las restricciones vamos con las restricciones primera restricción este x más 2 ese x más 2 tiene que ser diferente de 0 entonces implica que x este 2 que está sumando va a pasar a restar por lo tanto x es diferente de menos 2 ok aquí separamos siguiente aquí vamos a colocar que x menos 3 es diferente de 0 lo mismo este 3 que está restando paso a sumar por lo tanto x es diferente de 3 con otras palabras x no puede ser 3 listo seguimos y por último por último aquí coloco x cuadrado x cuadrado menos x menos 6 tiene que ser diferente de 0 ya primero esto vamos a tener que factorizarlo lo factorizamos aquí con aspa simple x por x 3 por 2 menos y aquí más por si acaso debemos cotejar que cumple el aspa menos 3x más 2x menos 3x más 2x sale menos x cumple el aspa ok menos 3x más 2x sale menos x significa que eso realmente se puede colocar factorizado como x menos 3 multiplicado por x más 2 y eso es diferente de 0 hasta ahí está bien mis queridos estudiantes alguien dudas alguien tiene dudas por favor con el aspa simple tal vez alguien por ahí tiene alguna duda con el aspa simple o todo bien repito el aspa simple dice profesor todo ok no hay problema me indican por favor si desean repito el aspa simple si por ahí no hay tanta experiencia gracias Karim Nayutsita todo bien los demás también todo está claro con el aspa simple todo ok perfecto ya entonces ya dominamos bien ahora ah si Omarita bien bien si Omarita me ha preguntado por los signos por si acaso miren como sabemos que esta x por x tiene que ser x cuadrado y la multiplicación de estos dos tiene que dar menos 6 correcto 3 por 12 y no hay problema ahora la multiplicación de estos signos debe dar menos que significa que puedo colocar menos por más o más por menos una de ellas es la combinación yo no sé no puedo asegurar lo que si puedo hacer es probar mire le asigno a este menos y al otro más pudo haber sido al revés pero voy a probar de esta manera primero menos y el otro más y multiplicamos menos 3 por x es menos 3x más 2 por x es más 2x si amarita menos 3x más 2x cumple menos x menos 3x más 2x cumple que sale menos x si amarita excelente entonces por eso es que la combinación ganador es menos si hubiese si hubiésemos colocado más y menos o sea arriba más y abajo menos no cumplía por eso que la única forma es intentarlo ok hay que intentar hay que probar de nada si amarita hay que intentar entonces una vez que ya lo hemos factorizado o sea esta expresión es lo mismo que esto cada uno de ellos lo vamos a igualar a cero correcto y vamos a espejar acá lo igualamos a cero aquí también lo igualamos a cero del primero no no pero disculpen diferente porque en este caso es diferente 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 en este caso x es diferente de correcto x es diferente si es menos 3 más 3 y aquí x es diferente de si es más 2 menos 2 y qué casualidad sale lo mismo que aquí pero bueno ya está lo mismo no hay problema ahora regresando al ejercicio ya hemos hecho nuestras restricciones ok qué significa que si al resolver x sale 3 el 3 descartamos si x sale menos 2 en menos 2 lo descartamos correcto si es que salieron si que sale uno de ellos lo descartamos si es que salieron dicho eso empezamos ahora regresamos al ejercicio y nos vamos a resolver aquí primero vamos a trabajar nuestra famosísima carita feliz va a empezar a resolver con su respectiva lengüita recuerde que aquí solamente hemos hecho las restricciones nada más aplicamos nuestra carita feliz a ver aquí sería x menos 3 por 1 sigue siendo x menos 3 más x más 2 por 1 x más 2 y sigue estando por x más 2 en este caso x más 2 multiplicado con x menos 3 igual a 3 y aquí x cuadrado menos x menos 6 pero esto un detalle miren esto hace un momento lo hemos factorizado ¿no? y lo voy a colocar de esta manera x menos 3 por x más 2 o sea no lo coloco de la forma que está aquí sino la forma factorizada que es lo mismo aquí pongo x menos 3 por x más 2 ahora simplificamos x más 2 se elimina con x más 2 x menos 3 se elimina con x menos 3 entonces vamos a tener aquí ¿correcto? terminando de resolver a ver tendría x más x 2x el denominador por si acaso los denominadores ya se cancelaron x más x es 2x menos 3 más 2 es menos 1 igual a 3 2x 2x es igual a 3 más 1 4 por lo tanto el valor de x es igual a 4 entre 2 2 esa sería nuestra respuesta ahora chequeamos 2 puede ser 2 lo que no puede ser es 3 y lo que no puede ser es menos 2 estos no pueden ser por lo tanto 2 si puede ser lo admitimos como respuesta ahí no hay problema mis queridos estudiantes me indican por favor si hasta ahí todos están entendiendo profesor no puedo creerlo estoy entendiendo álgebra algo va a pasar el día de hoy estoy al borde de las lágrimas estoy entendiendo álgebra vamos con fe no es nada complicado usted tenga fe en mí nada más y usted mismo pero eso sí tiene que volver a repasar yo le sugiero siempre volver a resolver los mismos ejercicios no lo entendí ya no lo practico no tiene que seguir practicando muy bien mi querida Lizette ahí no puedo creerlo claro mi estimada Edma mire ya esta partecita por si acaso lo que hemos hecho nosotros es la carita felino x-3 por 1 x-3 más x-2 por 1 x-2 y abajo nos quedaría x-2 por x-3 porque esto se multiplica x-2 por x-3 al otro lado 3 entre y esta partecita que está aquí nosotros ya la hemos factorizado y la hemos colocado como x-3 por x-2 x-3 por x-2 y ahora mire x-3 se va con x-3 x-2 se va con x-2 y simplemente nos queda x-x que es 2x y menos 3 más 2 que es menos 1 igual a cuánto igual a 3 correcto hemos eliminado Edmita Edmita hemos eliminado los denominadores y simplemente hemos quedado con los numeradores este 1 paso a sumar el 2 a dividir y tan tan guantan hasta ahí ya lo hemos logrado Edmita por favor me confirma si todo estuvo claro genial muy bien Edmita que felicidad sigamos el cielo es el límite mis queridos estudiantes el cielo es el límite hasta el infinito y más allá gracias me quería asumir muy bien a ver vamos por aquí ahora primero que todo si usted tiene raíz de x ok igual a 2 que haría usted para eliminar quitar esa raíz cuadrada a ver lluvia de ideas por favor a ver que hacemos para eliminar esa raíz cuadrada sugerencias por favor muy bien muy bien excelente mi queridos estudiantes lo vamos a elevar al cuadrado los dos los dos lo elevamos al cuadrado cuadrado se elimina con raíz me queda x y dos al cuadrado es cuatro correcto ambos elevamos al cuadrado genial listo siguiente esto yo sé que por ahí ya lo han visto pero de todas maneras es bueno recordar si tenemos el famosísimo a a ver a ver el famosísimo a más b elevado al cuadrado eso es igual a a al cuadrado correcto más más dos veces m m entonces no con colores todavía a por b didáctica ¿no? más b cuadrado ok esa es la formulita del binomio al cuadrado ok binomio al cuadrado a ver practiquemos tengo x x 3 elevado al cuadrado listo donde obviamente x es a y 3 es b reemplacemos en la fórmula sería a cuadrado en este caso x x al cuadrado más dos veces a por b en este caso x por 3 más b cuadrado en este caso 3 al cuadrado aquí tenemos x al cuadrado más dos por 3 6 6x más 3 al cuadrado 3 por 3 9 y ya está hasta ahí se ha entendido cómo usar la formulita otro ejemplo no tengan miedo que aquí estoy yo soy la verdad y la luz para usted mi querida y para todos otro ejemplo de cómo aplicar la formulita recuerde que la idea es primero reconocer qué elementos tenemos aquí vamos a colocar ahora x más 5 empezamos ya en este caso x es a en mitad y todos y 5 es b sería a cuadrado a es x entonces x al cuadrado más dos veces este 2 nunca cambia este 2 siempre va a estar ahí dos veces a por b a que vale x muy bien si Omarita por b b que vale 5 más b cuadrado b que vale 5 elevado al cuadrado yotzita muy bien su doble estrellita su triple carita feliz se ha ganado aquí tengo x cuadrado aquí 2 por 5 10 10x más 5 al cuadrado que es 25 correcto en mitad me indica por favor los demás a ver si me han entendido también todos a ver hasta ahí tuvo claro ya para ir quiero que se te tomen un ejemplo más pero hasta ahí todo bien profesor no puedo creerlo profesor estoy entendiendo álgebra algo está algo va a pasar el día de hoy profesor algo otra vez otra vacancia algo va a pasar me da miedo profesor algo va a pasar mi querida Thalía no se preocupe Thalía la Thalía mi querida Thalía lo que tenemos que hacer es primero reconocer quién es quién mire Thalía x es a y 5 es b que significa que en lugar de a vamos a colocar x y en lugar de b vamos a colocar 5 entonces aquí sería a cuadrado no pero a vale x x al cuadrado más dos veces es a por b a por b pero a vale x y b vale 5 x por 5 más b cuadrado pero b vale 5 sería 5 al cuadrado aquí nos queda x cuadrado más dos por 5 10 que sería 10x y 5 al cuadrado 25 ¿correcto? por ahí me están pidiendo otro ejemplo no hay problema hagamos otro ejemplo pero a este le subimos ya le subimos el level le subimos el level aquí que sea 2x ya no x a 2x más 3 todo esto al cuadrado un detalle cuando veo aquí 2x 3x 4x en esos casos lo vamos a trabajar con paréntesis ¿correcto? lo vamos a trabajar con paréntesis entonces a ver aquí a es 2x y b es 3 reemplacemos a cuadrado a vale 2x sería 2x elevado al cuadrado con paréntesis porque tiene dos términos después siempre sigue más dos veces este 2 siempre ese 2 siempre está dos veces a que vale 2x con paréntesis por b que vale 3 el 3 no es necesario colocarlo en paréntesis porque es solamente un término más b cuadrado b pero b vale 3 sería 3 al cuadrado este cuadrado afecta al 2 y también afecta al x a cada uno de ellos sería 2 al cuadrado 4x al cuadrado 2 al cuadrado 4x al cuadrado más 2 por 2 4 por 3 12 12x más 3 al cuadrado 3 por 3 9 y esta sería nuestra operación hasta ahí mejor se entendió o un ejemplo más depende de ustedes se dan cuenta que nosotros buscamos siempre hacer ejemplos no quiero irme directo al ejercicio sino teoría ejemplos ¿por qué? porque esto mismo que estamos haciendo nosotros en nuestros ejemplos lo vamos a ver en los ejercicios y recuerde que todas las clases quedan grabadas por eso los ejemplos también van a estar en la grabación no se preocupe profesor los ejemplos quiero copiar no se preocupe todo queda en la grabación ok mis queridos estudiantes listo todo claro ¿no? entonces mucho bla 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 y no hace más gracias mi querida mi tanayocita todos muchísimas gracias voy a borrar no por el momento voy a dejar esto ya cuando ya me falte espacio ya voy a comenzar a borrar primero que todo tenemos la raíz ok ya ¿cómo elimino la raíz grandota? porque acá hay una raíz grandota vamos a elevar al cuadrado correcto al cuadrado y aquí también vamos a elevar al cuadrado en la primera parte al elevar al cuadrado este cuadrado se va con la raíz cuadrado se va con raíz cuadrado se va con raíz y nos queda x cuadrado x cuadrado correcto más la raíz la raíz de 4x cuadrado 4x cuadrado más x más x más la raíz otra vez raíz raíz de 9x cuadrado 9x elevado al cuadrado más 12x igual a igual a y aquí cierro las raíces cierro esta raíz cierro esta raíz y a ver este nos va a quedar x más 1 al cuadrado correcto este x más 1 al cuadrado ok es la formulita que acabamos de ver a nosotros hace un momento tenemos que reconocer quién es a y b ok tenemos que reconocer quién es a y b quién es a y quién es b reconozcame por favor por favor Claro, A es X y B es 1, ¿correcto? A es X y B es 1. Entonces, apliquemos nuestra formulita. Entonces, sería A cuadrado, A que es X, X elevado al cuadrado más dos veces A por B. A que vale X por B que vale 1, más B cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Aquí busquemos simplificar, miren. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a tener X cuadrado y aquí otro X cuadrado que se pueden eliminar, ¿correcto? De aquí nos estaría quedando. Aquí nos va a quedar, a ver, anotemos lo que nos queda. Primero, vamos a tener, primero que todo, vamos a tener la raíz. ¿Ok? Aquí está la raíz. Eso no va a cambiar, ahí está la raíz. La raíz, y anotamos 4X cuadrado, 4X cuadrado, más X, más la raíz. De 9X cuadrado, más 12X, es igual a, aquí 2 por 1, 2, 2X, más 1 al cuadrado que vale 1. ¿Listo? Y cerramos la raíz. Cierro la primera raíz. Y cierro la segunda raíz. Cerramos la segunda raíz. Ahora. De nuevo, estamos con raíces. Para eliminar esta raíz, vamos a tener que elevar al cuadrado, y aquí también vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Miren, seguimos un proceso, ¿ah? Gracias, mi querida Karim, muy bien. Seguimos un proceso, y nos va a salir sí o sí. Este cuadrado se elimina con la raíz. ¿Correcto? El cuadrado se elimina con la raíz. Y vamos a tener aquí, 4X cuadrado, 4X al cuadrado, más X, más la raíz. ¿Correcto? La raíz de 9X cuadrado, más 12X. es igual a, y aquí vamos a elevar a este, ¿cómo sería? De nuevo, ahora, ¿quién es A? A es 2X, y B es 1. ¿Correcto? A es 2X, entonces sería primero al cuadrado, pero con paréntesis. sería 2X primero al cuadrado, más 2 veces el primero, con 2 veces A por B. A que vale 2X, por B que vale 1, más segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Ahora, sabemos que este cuadrado va a elevar al primero y va a elevar al segundo. ¿Correcto? Ahora sí tengo que borrarlo. ¿Ok? Vamos a tener que borrar, seguimos por aquí. vamos a tener 4X cuadrado, correcto, 4X. Seguimos. Después, vamos a tener ese más X. Aquí colocamos 4X cuadrado. más X, más la raíz de 9X cuadrado más 12X igual a este cuadrado, 2 al cuadrado, 4, 4X cuadrado más 2 por 2, 4, por 1, 4, aquí sale 4X más 1 al cuadrado, que vale 1. Cierro la raíz, cierro la raíz, cerramos la raíz, ahí está. Ahora eliminemos. Este 4X cuadrado menos el 4X cuadrado se elimina. Este X va a pasar a restar. ¿Correcto? Lo pasamos a restar ese X. Entonces, vamos a tener aquí primero que todo, la raíz ¿La raíz de quién? De 9X cuadrado más 12X igual a 4X menos X es 3X 3X más 1 Cierro la raíz Ahora ¿Cómo elimino la raíz? Elevando al cuadrado ¿Correcto? Elevamos al cuadrado y aquí también vamos a elevar al cuadrado Sabemos nosotros que cuadrado se elimina con la raíz ¿Ok? Cuadrado se elimina con la raíz Entonces, hasta aquí vamos a tener Operando me sigue quedando 9X cuadrado más 12X igual a y esto lo elevamos ¿No? Sería primero al cuadrado con paréntesis Si no, ya hemos aprendido Sería 3X al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado ¿Listo? Ahora Ahora a continuación Este cuadrado sabemos nosotros que va a afectar a cada uno O sea, este cuadrado afecta al 3 y también afecta al X Entonces, vamos a tener aquí 9X cuadrado más 12X es igual a 3 al cuadrado 9 9X cuadrado 2 por 3 6 6 por 1 6 6X más 1 al cuadrado que vale 1 En este caso 9X cuadrado menos 9X cuadrado se elimina ¿Correcto? Eso ahí se elimina Y nos va a quedar Ahí nos va a quedar pasando al limpio Claro Y este 6X pasa a restar Sería 12X menos 6X es 6X 6X igual a 1 ¿No? Porque este pasa a restar 12X menos 6X es 6X 6X igual a 1 Por lo tanto el valor de X el valor de X es igual a 1 sexto Y colorín colorado nuestro ejercicio se ha acabado Aquí señalamos nuestra formulita que hemos usado en todo momento Mis queridos estudiantes Muy bien La C Ahora vamos a colocar aquí la C Esta es la C Mi queridos estudiantes de nuevo la pregunta en millón hasta ahí alguna duda todo claro desean que repita algo me indican por favor A ver me indican por favor todos por favor me indican si se ha entendido si no para para repetir no no hay problema se repite con confianza pero necesito que me indican de nada mi querida bendita gracias por su bonito mensaje ok entonces ya que ustedes están indicando que todo está claro perfecto hay que seguir ya miren justo 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 es la formulita que acabamos de ver hace un momento ¿no? ya pero aquí estamos también con el signo menos entonces vamos a trabajar también con el signo menos si tenemos A en este caso menos menos B elevado al cuadrado eso es igual a A cuadrado menos dos veces A por B similar a la anterior y eso más B cuadrado listo correcto esta sería nuestra formulita donde por si acaso nosotros hace un momento ya hemos trabajado una similar ok entonces esta de aquí la vamos a llevar también ya lo vamos a el famosísimo copy page ¿para qué volverlo a copiar? si ya lo tenemos ¿no? vamos esperemos tiempo esperemos tiempo y el ahorro es progreso ya está listo entonces la idea es reconocer quién es A quién es B y reemplazar empezamos en nuestro primer ejercicio en nuestra primera parte el X menos 3 al cuadrado aquí como es menos estamos hablando de esta formulita donde A es X y B es 3 A es X y B es 3 entonces tendríamos A cuadrado que en este caso es X al cuadrado X al cuadrado menos 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 dos veces A por B A que vale X por B que vale 3 más B cuadrado que es 3 al cuadrado eso más 5X igual a correcto X más 2 al cuadrado elevado al cuadrado entonces ¿cómo sería esta suma? tendríamos entonces primero al cuadrado que es X elevado al cuadrado más dos veces X por 2 más 2 al cuadrado 2 elevado al cuadrado aquí operamos aquí tenemos X cuadrado menos 2 por 3 6 6X más 3 al cuadrado es 9 más 5X igual a X cuadrado más 2 por 2 4 4X más 2 al cuadrado 4 aquí el X cuadrado se elimina con el X cuadrado correcto y vamos a tener a ver operando menos 6X más 5X es menos X menos X más 9 es igual a 4X más 4 este X pasa a sumar 4X más X es 5X igual a 9 menos 4 5 porque este 4 pasa a restar 5 ok por lo tanto por lo tanto el valor de X obtenido es igual a 5 entre 5 que es 1 y colorín colorado nuestro ejercicio se ha acabado correcto listo que que por lo igual a que es igual a la Ah, ok, ok, ok. Justo le iba a decir, señor Marita, se me dice, solita ya, ella misma, muy bien, señor Marita, Karim, ok, todo bien, ya, listo, muy bien, mis queridos estudiantes, ¿se entendió? Me indican, ah, con toda confianza, por favor. Listo, listo, listo. Por aquí hay otra consulta más, listo, ah, ya, mira, Anita, Emiliana me dice, listo, todo ok, perfecto. Vamos a procedernos, vamos a nuestro siguiente ejercicio, listo, ya, ustedes son tigres, a ver, a ver, aquí. Mayocito, supongo que me dice, bien, profesor, ¿no? BNN, banco, banco, banco de la nación, ¿eh? A ver, vamos al ejercicio siete, sugerencias, a ver, por favor, sugerencias, abrimos, correcto, abrimos ahí, las sugerencias, ¿qué me sugiere usted? A ver, a ver, ahí. Abrimos el libro de las sugerencias, ¿qué nos sugiere usted ahí? Muy bien, Brenda, señorita, muchísimas gracias a esta, que ya nos dicen que nos conviene elevarlo al cuadrado, ¿no? Es similar al problema que hemos hecho hace un momento a este, ¿no? Claro, pero el aquí parecía un poquito más operativo, el aquí me parece que está más fácil, pero a ver, vamos, vamos, no hay que confiar, nos hay que trabajarlo con calma. Muy bien, Enmita, Enmita, me justifica encima el porqué, ¿ah? Lo vamos a elevar al cuadrado, porque de esa manera vamos a eliminar la raíz. Excelente, Enmita, muy bien. De aquí a elevar al cuadrado, este cuadrado se elimina con la raíz, ¿ok? El cuadrado se elimina con la raíz, entonces vamos a tener 7, aquí 7, más, ¿correcto? La raíz, y aquí hay otra raíz. Muy alejada. Aquí sería 3, 3, más, aquí X, igual a 3 al cuadrado, que vale 9. Este 7 lo pasamos a restar, ese 7 lo pasamos a restar, y vamos a tener la raíz... aquí vamos a tener 3, más X, y en este caso, aquí tendríamos 9 menos 7, porque ese 7 pasa restando, 9 menos 7, 2. listo, listo, de nuevo, lo elevamos al cuadrado, aquí también lo elevamos al cuadrado, cuadrado, se elimina con raíz, y vamos a tener 3, más la raíz de X, igual a 2 al cuadrado, que es 4. ¿Correcto? Que es igual a 4. Este 3 pasamos a restar otra vez, lo pasamos a restar, y vamos a tener nosotros, la raíz de X, la raíz de X igual a, ok, igual a 4 menos 3, que es 1. Listo, de nuevo, último esfuerzo, de nuevo al cuadrado, de nuevo al cuadrado, cuadrado se elimina con la raíz, cuadrado se elimina con la raíz, por lo tanto, el valor de X es igual a 1 al cuadrado, que vale 1. Ahí está, y esa es nuestra respuesta. Gracias, señor Marita, muchísimas gracias a usted, mis queridos estudiantes, muy bien, muy bien, creo que cada uno de ustedes ya está entendiendo, no solamente, no solamente ahí estamos observando, sino estamos entendiendo, dominando, pero como siempre le digo, por favor, esos ejercicios, vuélvanlos a resolver, a mí me diga, profesor, ya entendí, ¿para qué? No, siga practicando, no se confíe. La matemática es practicar, practicar y practicar. Muy bien, señor Marita, excelente, ¿no? Me gusta que a ustedes les gusta, que genial, genial, ¿ah? Genial, qué motivación para un profesor, excelente. Vamos a nuestro siguiente ejercicio, en este caso, para resolver nuestra expresión número 8, vamos a tener que aplicar primero nuestra famosísima carita feliz, ¿no? Entonces, vamos a aplicar nosotros aquí nuestra famosísima carita feliz. Entonces, aquí procedemos, carita feliz, y aquí también carita feliz. Profesor, está faltando la lengüita, ya lengüita para aquí, lengüita por allá. Listo, ahí están nuestras caritas felices. Mi estimado Christopher, eso sí tendría que conversarlo, consultarle al coordinador, ¿ok? Por favor, mi estimado Christopher. Sé que algunos de ustedes no, algunos no pueden creerlo, pero no puedo creerlo. Estoy entendiendo álgebra. Algunos no salen de su asombro. A ver, multiplicamos. Aquí el 3. 3 por x, 3x. 3 por 1, 3. Más 2 por x, 2x. Y eso dividido entre 2 por 3, que vale 6. Igual a 6 por x, 6x. Más 2 por 1, 2. Y 2 por 6, 2. Sacamos aquí sexta, 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 1, sexta, 2. Correcto. Y de nuevo aplicamos aspa. Ya no carita feliz, solamente aspa, ¿ya? ¿Cuándo se aplica carita feliz? Cuando son sumas o restas. Pero como en este caso es una igualdad, en este caso es aspa, simplemente aspa. A ver, aquí, este 2 multiplica cada uno. A ver, 2 por 3x es 6x. 2 por 3 es 6. Y 2 por 2x es 4x. 1, al multiplicar a cada uno, sigue siendo lo mismo, ¿no? Nos quedaría 6x más 2. Aquí no afecta en nada. Sumamos, aquí seguimos, seguimos aquí. 6x más 4x es 10x. 10x más 6 es igual a 6x más 2. Ese 6x pasa a restar 10x menos 6x es 4x. 2 menos 6 es menos 4. ¿Correcto? 2 menos 6 es menos 4. Por lo tanto, el valor de x es menos 4 entre 4, que es menos 1. Y ya está. Esa sería mi respuesta. Mis queridos estudiantes, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo entendido? Me indican, por favor, todos, 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 todos me indican si está claro, si se ha entendido. Ok, muy bien, muy bien, mis queridos estudiantes. No, no, vamos a nuestro siguiente ejercicio. A ver, en este caso, en este caso, hay que tener presente que nosotros queremos x, o sea, queremos resolver x, y nuestra respuesta nos va a salir en función de la letra m y n. Ok, o sea, nosotros a veces tenemos el pensamiento de que nuestra respuesta debe salir 2, 3, menos 1, necesariamente un número. No, en este caso, nuestra respuesta nos va a salir en función de m y n. Ok, nuestra respuesta va a estar en función de m y n. Antes de continuar, quiero practicar con ustedes la factorización. Ya, primero vamos a factorizar un momento, vamos a practicar la factorización. en este caso, si tenemos ay más by y le hago la consulta. ¿Qué se está repitiendo ahí, mis queridos estudiantes? A ver. A ver. Claro, se está repitiendo el y, ¿no? Entonces, factorizo ese y. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, factorizamos ese y, extraemos el y, y lo que vamos a hacer a continuación es dividir. O sea, ay entre y. Aquí pongo ay entre y. Se elimina el y y nos queda a. Más, después el siguiente es by, lo dividimos entre y. Al dividir, se elimina el y y nos queda b. Por lo tanto, la factorización es y llega multiplicado por a más b. Disculpen, ¿se entendió cómo es la factorización, mis queridos estudiantes? Si desean un ejemplo más, si no, ahí lo dejamos. A ver, ¿se entendió? claro, por supuesto, mi querida Karim. A ver, voy a, voy a colocar lo que acabo de borrar. Ya, mire, mi querida Karim, lo primero que tengo que ver, Karim, es que se está repitiendo. En este caso, se repite el y. Ese y lo pongo afuera. Después, este a y lo tengo que dividir con eso que se está repitiendo que es el y. ¿Correcto? Sería a y entre y. y se va con y y me queda a. Por eso, aquí coloco a. Más, porque aquí tengo signo más. B y lo divido entre el mismo y. B y entre y. Y se va con y y nos queda b. ¿Correcto? Sí, un ejemplo más, me dicen por ahí. A ver. A ver, d z menos e z. Aquí se repite z. Ahora vamos a dividir. D z lo dividimos entre z. Y aquí se elimina el z. ¿Y qué nos queda? D. menos e z en tres z. Se elimina el z y nos queda e. Ya está. Sí, si amarita. Bueno, ahí está, si amarita. Ahí está. Su pedido ha sido escuchado. Ahora, ya hay mucho bla, 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 y no hacemos nada. Vamos con nuestro ejercicio. Lo primero que vamos a hacer nosotros es aplicar nuestra famosísima carita feliz y ya sabemos siempre tiene que estar con su respectiva lengüita. A ver, a ver, por aquí un mensaje más. Gracias, de nada, Xiomarita, de nada. Ahí estamos siempre, por siempre y para siempre. Por los siglos de los siglos. Así sea. A ver, empezamos, empezamos, estamos multiplicando. Mira, este n multiplica cada uno. Ahí está. Amén. A ver, n multiplica cada uno. n por x, nx, nex, más n por m, nm, nm, más m por x, mex, mx, más m por n, mn, m, m, eso dividido entre el producto, que es m por n, y todo eso igual a 1. Ahora, este mn que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Correcto? Va a pasar a multiplicar. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? A ver, vamos a copiar aquí. La primera parte, de toda esta primera parte, vamos a ver, nx lo dejo ahí, next. Ahí coloco el mx. Después, aquí podemos sumar este mn más mn. mn más mn, ¿sí? Porque eso es, profesor, aquí dice nm, y aquí está al revés. No, es lo mismo, porque es una multiplicación, ¿no? nm más mn, es lo mismo, sería dos veces nm. Igual a, 1 por mn, sigue siendo mn, o nm, como uno desee, ¿no? Porque el orden de los multiplicandos, no altera el producto. ¿Correcto? O sea, este mn por 1, mn, lo mismo. ahora, ahora, a continuación, este 2nm, o 2mn, como usted quiera, lo paso a restar. Se sobreentiende, que aquí hay un 1 adelante, este es un 1 adelante. Entonces, vamos a restar 1, menos 2. ¿Correcto? Y aquí vamos a tener entonces, 1 menos 2, 1, menos 2 es menos 1, menos 1, menos 1, mn. Pero ese 1, no es necesario colocarlo. Sí, no es necesario colocarlo, pero sí desearlo colocarlo. Yo en este caso lo estoy colocando. Recuerden que 1, menos 2, porque ese 2 pasa restando, es menos 1, mn. Después, esta partecita la hemos practicado. Recuerden que aquí, se está repitiendo x, podemos factorizar x, extraigo x, factorizo x, y al dividir, ¿qué nos queda? ¿Correcto? Pasamos a dividir, y vamos a ver qué nos queda. nx, entre x, x se elimina con x, y nos queda n. Siguiente, mx, entre x, x se elimina con x, y nos queda n. ¿Correcto? Y ya está, ya lo hemos factorizado. Ahora, ese mn, este m más n, o n más m, que está multiplicando, porque esto es una multiplicación, esto que está multiplicando, va a pasar a, dividir, va a pasar a dividir, ¿correcto? Y al pasar a dividir, vamos a llegar, a conseguir nuestra, respuesta. Entonces, un poquito más abajo, todo en conjunto, más abajo, borramos aquí, y entonces, vamos a tener aquí nosotros, por lo tanto, x es igual a, claro, este menos un mn, es simplemente, menos mn, dividido entre n más m, o sea, vamos a colocar aquí, n, más m, y esa sería nuestra respuesta, ¿correcto? Claro, la alternativa, A, A de amor, A de álgebra, tu curso favorito, por siempre, y para siempre, mis queridos estudiantes, hasta ahí, por favor, me indican, si se ha entendido, si todo estuvo claro, bueno, mis queridos estudiantes, llega el momento, más triste del día, el momento, sí, ese momento, donde tenemos que separarnos, por favor, mis queridos estudiantes, no se pongan tristes, no se pongan llanto, moco y baba, vamos a encontrarnos, en otra oportunidad, que Dios y la plata, lo bendiga, por favor, pónganse fuerte, supéreme, sé que lo intentarán, pero no, lo lograrán, nos vemos, mis queridos estudiantes, chau, 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 hasta la próxima, nos vemos, chau, con todos.